Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy funcionario de PromPerú, me dedico a la parte logística de Bonera. Acabo de retornar de estar en un viaje desde Andahuaylas, me he ido a Piura y de ahí he venido a Trujillo. He visto bastante interés de los temas logísticos. En Andahuaylas había empresas que estaban con interés de exportar café y quinoa, pero el inconveniente que ellos notaban normalmente era que tenían todo el producto de calidad adecuado, pero no sabían cuáles eran los temas en el aspecto de cómo transportar su mercadería desde Andahuaylas hasta un negocio que venía a ser en Génova, en Italia, que ya el exportador va a intentar hacer el primer despacho, como dicen, el despacho de Promuestra, que es enviarlo vía una paleta, vía marítima hasta Génova y de ahí en junio o julio están haciendo la primera exportación de, digamos, de un contenedor de 20 piezas hasta cómo se llama Génova, Italia. Es bastante interesante porque sus dudas en la siguiente era cuál era el transporte internacional, qué aplicar, qué operador logístico le podría brindar, cuál era el costo del flete hasta el destino, qué tipo de certificaciones o registros tenían en interés y fue bastante interesante poder captar ese tipo de información. En Trujillo también vimos, hay empresas que van a participar en lo que es Perú Moda y ahí tenían el interés, digamos, la parte logística porque ya ellos ya tienen productos para exportar y también han podido participar en ferias de insumos en la zona de Brasil y también de Italia, lo cual ha mejorado en el aspecto de competitividad en qué sentido, en sus maquinarias, en insumos, por ejemplo, en suelas, en diferentes tipos de características y están haciendo ya negocios en la parte de innovación, de la parte de diseño y en la parte de cómo se llama de mejoramiento de procesos. Entonces, esto me ha dado bastante hincapié en ver de qué mercados son los potenciales para poder ingresar, digamos, a nivel internacional. Entre uno de ellos que tiene el Estado peruano identificado es el mercado de China. En el mercado de China, en el caso de la parte logística, vamos a ver un temario que es desarrollado, es la ubicación geográfica, evolución de indicadores a China en la parte logística, en el Dois Business hay también indicadores sobre este tema. ¿Qué agencias de control tengo identificado con China para la parte de exportación, para ingresar a su país? Requisitos de ingreso en China, el servicio marítimo, que unos cuantos nos puede costar en tarifas, y el servicio aéreo en la parte también tarifaria. En el Dois Business, en el 2010, identificó cómo se llama en el ranking al puesto 27 en 350 países a China. En lo que se ha avalado en este caso, se ve los siguientes factores que siempre son importantes resaltarlos para que alguna persona que dice ¿cómo puedo medir un desempeño logístico en ese país? Entonces, desempeño logístico, siempre el primer punto es la eficiencia banera. Después está identificado la calidad de la infraestructura de la logística que tiene, la competitividad de transporte internacional de carga, también la competencia de la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguimiento de bastreo, y la puntualidad de transporte de la carga. Todos estos factores se han identificado, digamos, que, por ejemplo, en la eficiencia banera, China se encuentra en el puesto 32, y Perú se encuentra en el puesto 96. En la calidad de infraestructura, notamos que China está en el puesto 27, Perú está en el puesto 67. Algo muy importante que siempre tomamos en cuenta, y que siempre nos remarcan las empresas, es si hay una especie de restreo de trazabilidad en los negocios. En este caso, China vemos que está en el puesto 30, y, digamos, Perú está en el puesto 83. Y la puntualidad de transporte, que siempre es importante, porque eso depende de que nuestro producto pueda ingresar en el primer puesto, digamos, en los mercados internacionales. Hay siempre algo que siempre me dicen los, ¿cómo se llama?, los empresarios de agro, dicen, el primero que ingresa es el primero que gana, ¿no? Si ustedes lo notan, eso tanto se da en el mercado de frutas, o en el mercado de alimentos, que el primero que llega de la selva o de la sierra es el que va a fijar el precio. Después van a seguir guiando los camiones y se va abasteciendo del mercado. Es igual, en el mercado internacional es lo mismo, el que primero llega en el mercado es el que va a establecer el primer precio y va a sacar la mayor rentabilidad del negocio. En el 2 business, en el 2014, y en relación con el 2015 al 2014, se ve que China está ocupando, en este caso, una apertura de negocio en el puesto 128, que ha subido 23 puestos a referencia del 2014. En pago de impuestos está en el puesto 120, que anteriormente estaba en el 127, y ha subido 7 posiciones. En donde ha bajado, en este caso, es la resolución de insolvencia o obtención de crédito, que está en el puesto 53 y en el puesto 71. El ingreso per cápita, en este caso, de China, es un promedio de 6.560 dólares americanos, y un promedio de población de 1.000.357 personas. El puesto de posición que está en el 2 business, en el puesto 90. Algo importante que siempre nos preguntan las empresas es ¿con qué entidades del Estado chino tengo que hacer para ingresar mis productos a ese mercado? Observando, analizando, digamos, este punto, unos amigos que trabajan en este sistema y están ubicados en China, me dijeron, Juan Carlos, ¿sabes mucho hincapié sobre este tipo de entidades? Uno es la Habana de China y la otra es la oficina china de intracuarentena. Estas dos entidades gubernamentales son las que controlan la circulación de productos en frontera. Es decir, ¿la Habana qué va a hacer? Funciones principales de toda Habana es, primero, recaudar las tasas de impuestos, es decir, el aspecto de ingreso de recursos al Estado correspondiente. Evitar la lucha contra el contrabando, digamos, que no le afecte a su industria nacional. Seguridad de la fronteriza, que digamos, en este caso que ahora que está de moda el terrorismo, evitar de que entes de otros países afecten, digamos, el aspecto de seguridad de su cadena o seguridad, digamos, de su población. La protección del derecho de propiedad intelectual, aunque ustedes no crean, China también protege su derecho intelectual. Aunque en otras partes no lo tome en cuenta. Y la estadística del comercio internacional. Esto es lo que Habanas de China, digamos, lo toma como prioridad de ingreso. En este caso, el aspecto con el entenario es la empresa CICU, encargada de la inspección de productos de origen vegetal y animal, se envía como entidad sanitaria, como Senasa. El control y supervisión de la calidad de los productos, en este caso, verificar si el producto que está ingresando a Brasil, digamos, a China, cumple los estándares de calidad establecidos por su gobierno, la certificación y acreditación de los productos, en este caso, si está certificado con alguna JASA, con alguna certificación que les haya bequerido el mismo país, y la seguridad alimentaria en el INPO y el EXPO. ¿Qué requisitos nos permite o qué nos está exigiendo China para el ingreso de productos en China? En el aspecto documentario, nos está pidiendo una guía, la guía aérea que vendría a ser el documento de transporte, en este caso, o puede ser el VEL en este caso, que viene a ser el documento de transporte que tiene tres funciones principales. Uno, indica, es un vesivo que establece el valor del flete internacional, el segundo es un contrato de transporte entre el transportista y el embarcador. Tercer punto, en este caso, que establece la propiedad y la mercancía. La factura comercial, que es un documento que establece el valor de la mercancía y establece para determinar la clasificación adecuada del producto y la valoración, en el caso de que Coté fue negociado. También nos pide, en este caso, un número de registro de importador del consignatario. Vendría a ser como una especie de saber si esa empresa, la empresa, el importador, está registrado, digamos, para realizar aspectos de importaciones o exportaciones en su país. El Packing List, que es un documento formal que te exige, que es donde te indica claramente este documento, cómo se llama, qué cantidad de bultos estás ingresando, qué es lo que contiene cada bulto, el peso y el volumen de la mercadería. Una carta a poder que viene a ser, es un documento que acá también es como una declaración jurada, en donde indico que los valores que estoy ingresando son los correspondientes. Y si a mí me estoy delegando a un agente habanero en su país. Un contrato de compraventa internacional o de servicio, dependiendo de lo que requiere o está haciendo en esa operación. El certificado de origen, que es necesario, si es que el producto lo requiere. En el caso de un certificado de origen, cuál es la función principal, es que ingrese a ese país sin estar exonerado de los tributos arancelarios que podría ser el valor o a una sobretasa arancelaria. Y también determinar originaria del producto. También exigen, como acá en nuestro país, cualquier producto sanitario, necesita una licencia de importación, si fuera necesario. Y algo que también acá es el ATA, que el ATA que viene a ser, es un documento para emisiones temporales de cuando uno ingresa a una feria. ¿Qué derechos habaneros e impuestos se están cobrando en China? En este caso, el promedio del derecho habanero del impuesto de consumo está en un promedio de 17%. Estos derechos habaneros son en base a qué, al valor CIC. Igualito que en nuestro país, son el valor CIC, es la base imponible en el caso de importaciones y en el caso de exportaciones es el valor FOC. Derechos de impuestos también están exonerados en valor menores. Si fuera un menor, no paga impuestos en este caso, cuando es un promedio de 7.9 dólares americanos. El proceso formal es cuando son valores mayores a 794 dólares y el peso es aproximadamente mayor a 70 kilos. Los envíos que no son considerados para ventas, se debe considerar que son declarados solamente para efectos de aduanas. ¿Cuánto cuesta o cuánto se proyecta en caso del servicio marítimo? El servicio marítimo, en caso de consolidado, digamos, si manda una mercadería tipo marítimo en toneladas o metros cúbicos, si yo lo mando por Mingao o por Shanghái, el promedio, digamos, de una tarifa básica de un metro cúbico está un promedio o de una tonelada de 57 dólares la tarifa. Ese es el promedio y el mínimo. Y en este caso, si lo mando por Shanghái, un promedio de 50 dólares. ¿Por qué la diferencia entre ambos puertos? Va a depender, digamos, si es un puerto de ingreso o un puerto de salida. En este caso, la vía directa por donde salen estos productos es Shanghái, tengo que pasar a un puerto de distribución que debería ser Hong Kong y el promedio de travesía desde acá hasta China es un promedio de 37 días, 37 días calendarios. La frecuencia que en este caso, si fuera consolidada, es un promedio de una frecuencia quincenal. La tarifa de fletes por contenedores a estos puertos, me puse a revisar con un... me pasaron la información sobre el tarifario de fletes contenedores que podrían ser para estos destinos en contenedores digamos de 20 pies o de 40 pies. El promedio si fuera Hong Kong sería un promedio de 1.700 dólares, el de contenedor de 40 pies hacia Hong Kong vendría a ser 2.400. Días de tránsito promedio es de 29 días y una frecuencia semanal. A Shanghái en este promedio también tiene lo mismo, 1.700, 2.400 de contenedor y 42 días de tránsito semanal. Estos son los puertos que ustedes ven, Hong Kong, Chiang Mai, Nigao, Shanghái son los puertos que normalmente son de ingreso hacia China. Que nos permite en este caso saber por dónde tenemos que ingresar a China y cómo tenemos que hacer porque ahí desde esos puertos se hace el aspecto de distribución hacia el mercado interior de este país. En el caso del servicio aéreo también pudimos conseguir información sobre las líneas aéreas que brindan servicio a ese destino. por ejemplo estuvimos preguntando a qué podemos tener como referencia. Tenemos origen en este caso Lima destino Beijing aerolínea United Airlines entre un promedio de día de tránsito de tiempo de tránsito son 27 horas y 15 minutos. Tiempo de espera de escala es decir que digamos llego a un aeropuerto y puedo tener esperando mi caería para que sea puesta en el otro avión entre un promedio de dos días la frecuencia de salida en este caso es diario y la buta que normalmente se utiliza es Lima Nueva York Washington Beijing en la otra aerolínea que tengo es Lima Beijing Delta el promedio de tiempo de tránsito son de 49 horas el tiempo de espera es de escala son de dos días y la frecuencia también es diaria pero en este caso la conexión como es es Lima Atlanta Detroit y Beijing esto es importante que ustedes conozcan porque a nosotros en aspecto logístico tienen que conocer por dónde son los tiempos de tránsito de su mercadería y preguntarán por qué porque en este caso en Estados Unidos tienen a veces reglamentaciones de productos en tránsito es decir que digamos si yo llego a ese país tengo que cumplir los requisitos de ingreso a ese país pero mi destino al final no es Estados Unidos sino es China sin embargo yo tengo que conocer si voy a pasar por ese país conocer la reglamentación digamos sanitaria o digamos algún aspecto de calidad de ese país ¿por qué? porque a veces nos ha pasado que nos hacen consultas en PROM Perú en la parte de logística y dicen yo mi destino al final era China y cuando he llegado a digamos a Estados Unidos en el aeropuerto me han detenido y le digo ¿por qué no han detenido? porque me están pidiendo un documento de tránsito sanitario que me haga digamos que ese producto en el tiempo que está no está afectando digamos el aspecto digamos el aspecto cuarentenario de ese país entonces ahí fue digamos un aspecto de falta de desconocimiento entonces hay que estar viendo el aspecto de tramitación para que esa mercancía salga de ese país que está en tránsito y evitar algún problema en ese tiempo la mercadería va a estar custodiada por una aduana o por una entidad sanitaria y al tenerlo eso se va a generar tiempos de almacenaje tiempos de retardo que van a hacer que el producto pierda la calidad que ustedes deseaban enviar a ese país en este caso las tarifas promedios vía aérea costo logístico tipo SIT hacia China tuvimos una especie de consultas y pude recabar toda esta información en la variedad posible para poder brindárselas a ustedes en el gasto de origen en caso de tramitación en aguanas está un promedio de 150 dólares este es el promedio tarifa básica el flete por kilo variable en este caso está un promedio de 4.5 dólares a 6.50 ¿qué viene a ser? ¿por qué es variable? porque va a depender de la cantidad de kilos que ustedes están embarcando que esto empieza a partir las líneas aéreas trabajan a partir de un mínimo de 45 kilos y de ahí comienza 45 100 300 kilos entonces cuanto más estén embarcando aéreo supuestamente se va reduciendo el costo de la tarifa de kilos si ustedes traen menos van a ver que el costo va a ser más alto los gastos conexos en este caso ¿a qué se refiere? gastos adicionales a la tarifa básica que viene a ser el riesgo de guerra si hay digamos existente que siempre por el caso de terrorismo por una acción siempre le pueden cobrar cuando vayan hacia China que está un promedio de 0.15 combustible por kilo es decir el gasto de recargar de combustible en China está un promedio de 0.60 por kilo el impuesto al aeropuerto por kilo está un promedio de 1.8 que es el uso del aeropuerto y por consolidar que es una tarifa fija por guía es de 20 dólares los gastos locales que puedes enfrentar en este caso hacia China puedes tener que esto te lo cobra el agente carga es el recargo de seguridad que es fijo puede ser de 10 dólares más IGB la guía por embarque guía aérea por embarque puede ser 35 dólares más IGB transmisión que viene a ser en este caso por enviar la información a las guanas te cobra en este caso 25 dólares más IGB trámite documentario que es mandar a una persona para que elabore la documentación en la agencia de carga puede ser un promedio de 50 dólares más IGB el visto bueno que es por cada digamos entidad que esté privada que esté haciendo la operación digamos de carga digamos puede ser el almacén u otra persona que te obliga a tener un visto bueno promedio en este caso puede ser un promedio de 85 dólares más IGB todos estos costos que hace tener una idea clara y precisa de lo que vas a enfrentar y no después como nos ha pasado ahora último que estuvimos haciendo todo el aspecto de asesorar una empresa que digamos en nuestro programa de logística asistida de PROMPERÚ que nosotros lo hemos desarrollado una empresa ya estaba exportando a Costa Rica y la empresa digamos el chico ya había exportado ya habíamos tratado felices porque había realizado su exportación y le habíamos hecho el seguimiento entonces viene el aspecto de los costos viene la gente carga y le dice mira sabes qué te voy a cobrar 100 dólares por la emisión del BL de la emisión de la guía aérea digo la emisión y me preguntas yo estaba en Andahuayla y me llama por teléfono Juan Carlos mira me quieren cobrar 300 dólares por la emisión de guía aérea mira sabes que en el mercado ese costo está un promedio de 35 o 40 dólares a ver vegateale y Bile a ver si te va a decir cuando comenzó a hablar el señor mira ese costo aproximadamente en el mercado está 35 o 40 la empresa sabe cuánto le cobró 35 dólares es decir que le estaba sobrecalculando ese costo a lo que fue la OVEAL entonces hay que tener un poco saber cuánto es el promedio digamos de los costos que se puede cobrar de una agencia carga o una agencia guana en este caso para que ustedes vayan teniendo idea de la referencia en este caso nosotros lo pudimos apoyar en esta empresa y nos sentimos bastante orgullosos ¿por qué? porque se pudo realizar la exportación con tantas trabas que se pusieron pero se pudo realizar en el tiempo que estuvo proceso la operación la tuvimos monitoreando desde febrero y como se llama terminado en este caso el 21 de marzo en este caso la suerte es que ya ese producto ya llegó a Costa Rica la empresa ya la verificó y ya le ha dicho que ya está promueyendo su segundo embarque en abril entonces es un gusto porque el producto era buena calidad solamente le faltaba el toque de lo que es la parte logística entonces si se puede hacer las cosas pero si saber cuánto está cobrando el mercado si sabemos cuánto te puede cobrar el mercado sabemos cuántos vienen a ser exactamente nuestros costos realmente si tuviera alguna consulta o referencia en este caso del departamento de facilitación de exportaciones que nos dedicamos la parte logística o de alguna con aspecto habanero mi correo es jganosa va a promperu punto gb punto p mi teléfono en este caso o mi anexo es el 2510 y que estaremos gustosos en apoyarlos en cualquier tema logístico o aduanero que les sirva de importancia nosotros en este caso estamos desarrollando siempre programas tanto en la parte logística en la parte de conocimiento de información de costos y también en el aspecto de nuevos los regímenes aduaneros que permiten la promoción de exportaciones este tipo de información la estamos desarrollando acá en PROMPERÚ con la finalidad digamos que ustedes teniendo un buen producto de calidad puedan conocer todos estos temas que pues parecen engogosos pero son fáciles de entenderlos cuando ya la comienzas a manejar diariamente ok sin más que decirle me despido de ustedes y espero que esta información que después se va a colgar en el CICE les pueda servir en su aspecto de exportaciones hacia ese mercado chino gracias